Únete a la revolución en telecomunicaciones. Únete a YoFibra, tu operador local de comunicaciones. En YoFibra te asesoramos en todas tus necesidades en telecomunicaciones. Teléfono fijo, móvil y fibra óptica con los mejores planes del mercado. Ofertón fibra 200 megas por solo 10,90 euros durante 3 meses, después 15,90 precio definitivo, o 300 megas por 15,90 durante 3 meses y después por 19,90 precio definitivo. Y nuestra super promo en línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 gigas de datos por solo 6,90 euros al mes. Únete a la revolución de las telecomunicaciones. Únete a YoFibra. Llámanos al 681 92 85 10 o ven a visitarnos a nuestra oficina en la avenida Batalla del Salado 86. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. Vuelve en la quema de Juanillo y Juanilla a la playa chica tras la suspensión por la pandemia. La cita con las Jogueras de San Juan viene precedida con talleres y actividades para el público familiar desde las 21 horas. Ecovidrio quiere premiar a los establecimientos hosteleros más implicados con la gestión de los residuos. En colaboración con ORECA, Mancomunidad y Ayuntamiento se repite la campaña Banderas Verdes para incrementar el reciclaje de vidrio en verano. El alumnado de la Academia de Música, maestro Fermín Franco Utrera, ofreció ayer todo un recital en su concierto de final de curso. De manera paralela sigue abierta en la inscripción nuevos alumnos hasta el 30 de junio y actuales hasta el 5 de julio. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Hoy es miércoles 22 de junio de 2022 y comenzamos un día más con el relato de la actualidad local aquí en la televisión pública de Tarifa. La celebración de la noche de San Juan, así comenzamos, vuelve a la playa chica de Tarifa con todo un desembarco pirata que precederá a la quema del Juanillo y la Juanilla. El Ayuntamiento de Tarifa, en colaboración con la Asociación Amigos de la Playa Chica, lanza programación con talleres y dinamización infantil desde las 21 horas. Será la antesala de las propias hogueras de San Juan que comenzarán como en años anteriores en torno a las 12 de la noche. La celebración de la noche de San Juan se retoma este jueves 23 de junio en la playa chica con un evento de interés para el público familiar, en especial para los más pequeños ya de vacaciones escolares. A partir de las 21 horas, en la playa chica habrá talleres lúdicos y animación a cargo de toda una variedad de personajes que interactuarán con los menores. Será el preámbulo del desembarco de piratas previsto en torno a las 23 horas. Desde la orilla se podrá asistir a la llegada por mar de todo un elenco de piratas, corsarios y otros personajes de una tripulación dispuesta a interactuar con el público. El espectáculo de LBL Producciones llegará a la playa chica para dinamizar la tarde-noche de San Juan de la mano del Ayuntamiento local. El desembarco de piratas será la antesala de la tradicional quema del Juanillo y la Juanilla. Las hogueras que marcan el rito de la transición estival empezarán a arder a partir de las 24 horas. Las delegaciones municipales de festejos, obras y servicios y playas han dado forma a este evento que reúne un año más la implicación de la Asociación Amigos de la Playa Chica. Seguimos. Una nueva campaña lanzada por Ecovidrio invita al empresariado de la hostelería al reciclaje activo del vidrio. Los hosteleros de bares, restaurantes y chiringuitos de toda Andalucía son los destinatarios de la iniciativa Movimiento Banderas Verdes, que busca premiar y reconocer el esfuerzo del empresariado local y el activismo verde de los municipios costeros. Recibirán asesoramiento concreto para facilitar el reciclaje del vidrio en el día a día de su actividad. Su trabajo será medido por los indicadores de la campaña que quiere galardonar al empresariado más sostenible. Cuando servir la bebida bien fría en verano es igual de importante que reciclar la botella de vidrio en el iglú verde. Cuando te preocupa tanto la presentación de tu plato como que no hayan residuos en tu playa, entonces estás de enhorabuena porque Ecovidrio busca al hostelero más sostenible con su campaña Banderas Verdes. Infórmate en www.banderaberde.es Este verano pon el medio ambiente por bandera en tu local. Ecovidrio. Movimiento Banderas Verdes. Es una nueva edición de la campaña regional Banderas Verdes de Ecovidrio. Con el apoyo de establecimientos hoteleros y administraciones locales, la entidad encargada de la gestión de los residuos de vidrio quiere incrementar los niveles de recogida selectiva en los municipios turísticos de Andalucía. Con este fin propone concurso para distinguir los esfuerzos del empresariado con la entrega de dos galardones, las denominadas Banderas Verdes. Tarifa y en especial su hostelería están en la radio de acción de esta campaña. Con este fin, Ecovidrio, en colaboración con ORECA, ha puesto en marcha el primer barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de las costas de 42 municipios andaluces, entre ellos Tarifa. Durante los meses de julio y agosto, educadores ambientales prevén realizar encuestas y asesoramiento presencial entre los establecimientos participantes. La idea es analizar con ello cómo se aborda la gestión eficiente de los residuos y la eficiencia energética y mejorarlas. Un equipo de casi 70 personas recorrerá los establecimientos andaluces para ofrecer la formación ambiental. Además, se realizará un control de los volúmenes de llenado para reforzar las rutas de recogida y se reforzará el equipamiento empresarial con la entrega de contenedores gratuitos para facilitar el transporte de los residuos. La competición cuenta con un sistema de puntuación que valora aspectos como el aumento de volumen en la recogida, el porcentaje de hostelería local implicada y su colaboración para lograr los objetivos, y el compromiso adquirido por los dos consistorios locales para fomentar la campaña entre la hostelería y la ciudadanía. Al finalizar la temporada, Ecovidio premiará a los dos establecimientos más maduros en la gestión ambiental de su actividad. Toda la información para sumarse a la iniciativa está disponible en www.banderaverde.es. Seguimos. Los tarifeños Juan Medina y Miguel Gil son la pareja ganadora del reciente torneo de tute subastado que se ha celebrado en el Centro de Personas Mayores de Tarifa. Ya contamos que el programa Mayores Activos, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación de Cádiz, busca fomentar los Juegos de Mesa como una dinámica activa en la socialización de este sector de la población. Finalizado el primer torneo de tute subastado, tocaba esta mañana la entrega de premios a los ganadores y finalistas. Cuatro aficionados se llevaban los galardones previstos. Lo explicaba la coordinadora del programa Mayores Activos. Hoy vamos a hacer la entrega de los premios. Entonces, como han ganado una pareja, que son dos personas, y han ganado sus campeones, otras dos personas, primero vamos a hacer la entrega de premios a los campeones, que los campeones son Miguel y Juan. Son los flamantes campeones de este primer torneo oficial retomado después de la pandemia. Juan Medina y Miguel Gil no habían jugado antes en pareja, pero la posibilidad brindada por este campeonato les ha funcionado, decían. Ahora aspiran a que siga la racha, con nuevas convocatorias. Así lo comentaban junto a otro asiduo a estas iniciativas del Centro de Personas Mayores, Antonio Castro. Remarcan que para ellos la agenda diaria del servicio llena sus mañanas. Según las cartas que coja, porque si el subastado va a subasta, pone 80, 90, si las pierde son para ellos, pero si las sacamos nosotros, son para nosotros. Y ha sido suerte porque hemos cogido cartas, que si no, no se gana. ¿Habían jugado ustedes antes en pareja? No, la primera vez. Pero bueno, ha dado resultado. Sí, sí, ha dado buen resultado. Ha tenido un compañero que ha sido una media puñarelle, pero... Pero merece la pena que estas cosas se hagan aquí. Yo cuando hicieron el campeonato aquí de... de esto, como se llama el otro, del BUS, jugué yo también. Y caí, y quedé el hueco en la final, y perdí la final y me quedé el segundo. A veces se gana y otra se pierde. Pero merece la pena que se hagan aquí cosas como... Nosotros venimos aquí a pasar a la pasada mañana. Si estamos mirando, o sea, los ponemos a jugar a las cartas y los pasa el hueco a la mañana, porque aquí nada más que jugamos en una partida o dos. Y se pasa el hueco a la mañana. Importante para el ejercicio de la cabeza esto que hacen ustedes. ¡Oh, esto es fabuloso! Pero vamos, aquí las voces... Bueno, yo les llamo el hogar de los leonarios, porque están los textos ahí, esas voces tan profundas. Y la verdad, venimos aquí a echar rato por la mañana, para mí y para muchísimos, es una distradición fabulosa. Y yo, vamos, le digo a los demás que se acercan aquí. Que no se pierda esto, lo único que hay es a ver si a través del gobierno que tenemos aquí, hace algo y el bar lo abre, la cafetería, bueno, la cafetería lo abre. Que eso también es otra cosa para las mujeres que también influye. Es que esto influye en todo. ¿Es importante poder tomarte un café o algo? Es una ayuda, exactamente. Es una ayuda para todos, para ustedes, para todo el mundo que viene de afuera, viene visitando todo esto y le gustaría tomarte un café. El próximo, el Campeonato del Mood, a la vuelta de las vacaciones. Hay que buscar pareja y preparar equipo. Estamos aquí, hablando aquí con la amiga, la que lleva eso y nosotros la colontamos a ella. Alentamos a ver, pero hace falta pareja. Esto es una vez que está esto, bien organizado, pues amigos míos, pues... La pareja integrada por Juan Luis Hidalgo y Mariano Castro ha quedado subcampeona de este primer torneo. Los cuatro recibían esta mañana los premios previstos, trofeos y estuches con baraja de cartas españolas, fichas y tapiz, de manos de la coordinadora del programa de mayores activos. Las salas del Centro Social siguen abiertas para acoger el encuentro mañanero en torno a los Juegos de Mesa, una práctica de agilidad mental y oportunidad de socialización, siempre recomendados. Sí, ahora en verano lo que hacemos es que adaptamos las actividades a los horarios de ellos, a las que tienen a los nietos y la participación baja un poquito, pero de todas maneras el hogar sigue abierto todas las mañanas, ellos van a seguir viniendo a hacer sus partidas de cartas de manera libre, ellos se organizan y se gestionan y la verdad es que les va muy bien así. Y en septiembre volvemos otra vez con un concurso de cartas, pero lo vamos a hacer de mus. En vez de la especialidad de tuta subastada lo vamos a hacer de mus. Y ya os iremos informando de la fechita y también organizarlo un poquito más oficialmente para que ellos también vean que a través de la institución tienen el apoyo para realizar los concursos y formalizar esa unión. Y gracias a este concurso ya tienen las parejas como más establecidas, la dinámica mucho más hecha y ya en septiembre lo volvemos a hacer para que ellos sigan conciliando todo lo que es la actividad. Implicado no ha sido, ha sido sencillo, entre los dos lo hemos hecho bien, por primera vez, lo hemos intentado y ahora vamos a hacer lo del mus, a ver cómo sale, a ver qué pasa. Para ellos es un incentivo seguro porque es una forma de hacer algo, de ver a gente, de no estar en su casa. Y que se ha perdido esa tradición, ese subcampeonato, por lo menos aquí en los campeonatos. Ahora entre los dos hemos hecho un poquito lo antiguo por hacerlo ahora moderno, digamos, pero con ellos, digamos. Y ahí estamos. Que siga. Que siga. A ver qué pasa. Ellos están muy contentos, la verdad. La han tomado súper bien. Además, tras el tiempo estival, volverán los torneos del programa Mayores Activos, centrados esta vez en el MUS. ¡Suscríbete al canal! La elegancia y la calidad están desde 2006 en Joyería Villatoro. Desde el lunes 23 en nuevo horario de verano, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas y los sábados de 10 a 30 a 14 horas. Disponemos para ti de las más bellas colecciones en oro y plata y la mejor selección de relojes de marcas exclusivas a los mejores precios del mercado. Compra las 24 horas online en nuestra página web joyería villatoro.com, sin esperas ni complicaciones. Además, seguimos con nuestra zona outlet con increíbles ofertas. Calidad y elegancia como siempre en Joyería Villatoro, en la Avenida Andalucía. En Centro Auditivo Audio Sur estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Y para celebrarlo, llévate tu segundo par de audífonos de alta gama con el 50% de descuento. Tenemos la solución que se adapta a tu bolsillo y, como siempre, te ofrecemos financiación sin intereses. Este verano protege tus oídos con nuestros tapones antiagua a medida. Ven, elige tu color y protege tus oídos. Centro Auditivo Audio Sur. Cinco años ayudándote a oír la vida. Te esperamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. ¿Tiene alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? Sí. Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie. Mantenga unos pies saludables. Adaptamos nuestro horario a sus necesidades y disponemos de servicio a domicilio para personas con dificultad para la movilidad. Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. ¡Le esperamos! Volvemos de la publicidad y continuamos con nuestro Tarifa Noticias. Todo un concierto fin de curso con integración sobre el escenario de las distintas disciplinas musicales, como la guitarra eléctrica, el bajo o la percusión corporal. Es lo que mostró ayer el alumnado y profesorado de la Academia Municipal de Música, maestro Fermín Franco Utrera. La cita fue en el Teatro Alameda y la podrán seguir íntegra desde esta casa, Radio Televisión Tarifa. Recordamos también que los nuevos alumnos que quieran incorporarse a este proyecto pueden hacerlo antes del 30 de junio con inscripción ya en marcha. Para los alumnos el plazo de matriculación es del 23 de junio al 5 de julio. Fue toda una apuesta de largo para el fin de curso con montajes preparados para la ocasión. Antes, todo el profesorado en el escenario daba las gracias al alumnado por su esfuerzo y dedicación y a los padres y tutores que mantienen viva la disciplina de las clases. Es la agradecimiento, en nombre de la dictadura, a la doctora Municipal, a Fermín Franco Utrera, a su profesor y a José Ianzo, que lo creemos también, y que tiene viva esa insistida del piano, y sobre todo a los alumnos y a todos vosotros. No, no he tenido dos años de pandemia, no he intentado que nadie se quede atrás, pero la música ha permitido, ¿verdad?, alegrar el baño. El año pasado ha sido un trabajo también magnífico, no he podido hacerlo presencial, y hoy, pero aquí, las chispas, en los más chiquillos, en los más chispos, en el brillo de los ojos, nerviosos, en el teatro eterno, la verdad que para el proyecto de Tarifá es una gran satisfacción. Y desde aquí deciros que vamos a seguir aportando por la música, por el talento local, y bueno, ahora mismo tenemos un día de unir, hemos querido vivir a un taller, o antes de ayer, hemos dotado de instrumentos y vamos a seguir dotando de materiales de instrumentos a las distintas disciplinas, para que esto no se va a aportar, no se va a aportar, pero que vaya todavía creciendo al año. Y así coincidiendo, además, con el Día Europeo de la Música, la Academia Municipal Maestro Fermín Franco Utrera celebraba su concierto especial, el de fin de curso, en un teatro a la medalla lleno de público. La tarde se abría con los más pequeños, sobre el escenario una muestra de la percusión corporal, los ritmos marcados con el cuerpo, un aprendizaje ya en marcha y que se oferta también para el curso próximo y para alumnos de ocho años en adelante. alumnado de las diferentes disciplinas, clarinetes, saxofón, bajos, guitarra eléctrica, grupos instrumentales, se aunaron sobre el escenario y compartieron puestas en común. Todo ello con interpretación vocal incluida para la ocasión. Temas históricos de pop y rock sonaron ayer en el Alameda en todo un concierto. Recordamos que la oferta educativa de la Academia Municipal para el 2022-2023 incluirá el aprendizaje de guitarra española, clarinetes, saxofón, bajos y guitarras eléctricas. Lenguaje musical e iniciación a la música desde los cuatro años son otras de las opciones formativas junto a la preparación para el acceso al conservatorio y una nueva disciplina, la del percusión corporal, todo desde los ocho años en adelante. Los plazos para el nuevo curso escolar ya están en marcha. La entrega de inscripciones para nuevos alumnos se mantendrá abierta hasta el 30 de junio. El plazo de matriculación para alumnos que ya forman parte de la Academia será desde el 23 de junio hasta el lunes 5 de julio. En clave musical ponemos el punto y final a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles. Nosotros nos vamos ya, justo a continuación llega a sus pantallas en la pizarra con más datos de interés y después la programación continúa aquí en RTVT. Nada más, emplazarles a una nueva cita con la información mañana jueves, como siempre, a partir de las 9 y media de la noche. Disfruten de lo que queda de esta noche de miércoles. Les espero mañana. Adiós. Únete a la revolución en telecomunicaciones. Únete a YoFibra. Tu operador local de comunicaciones. En YoFibra te asesoramos en todas tus necesidades en telecomunicaciones. Teléfono fijo, móvil y fibra óptica con los mejores planes del mercado. Ofertón Fibra 200 megas por solo 10,90 euros durante 3 meses, después 15,90 precio definitivo, o 300 megas por 15,90 durante 3 meses y después por 19,90 precio definitivo. Y nuestra super promo en línea móvil con llamadas ilimitadas y 12 gigas de datos por solo 6,90 euros al mes. Únete a la revolución de las telecomunicaciones. Únete a YoFibra. Llámanos al 681-92-8510 o ven a visitarnos a nuestra oficina en la avenida Batalla del Salado 86. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias.